Las dunas. Todo el suelo que pisamos en la devesa es arena. Los ríos aportan la arena al mar y éste la va depositando en la orilla. El viento juega con la arena, llevándola de un lugar para otro hasta que tropieza con un obstáculo y la deposita. Así comienza la vida de una duna. A lo largo de miles de años, unos 6.000, en el caso de la formación de la devesa, la pequeña duna habrá crecido y sobre ella aparecerán plantas que la irán fijando cada vez más. Dependiendo de la antigüedad de la duna, podremos encontrar sobre ella una vegetación y una fauna diferente. En la devesa, las dunas más antiguas están junto al lago de la albufera, alejadas del mar. Son las dunas fijas. Aunque localmente se las conoce como la pinada, el pino carrasco es sólo una de las más de 400 especies de arbustos que la pueblan. Intentar pasar o atravesar la maraña de arbustos y lianas que crecen debajo de los pinos puede convertirse muchas veces en una difícil tarea. Conforme nos acercamos a la playa, observamos que la vegetación ya no es tan alta ni tan diversa. Se ve la arena de las dunas y nos llega la brisa marina. Estamos en las dunas móviles, donde el viento puede transportar sin dificultad la arena. Las plantas que encontramos son herbáceas, con porte rastrero y muy bien adaptadas a quedarse enterradas por la arena y a no disponer de agua de lluvia en los meses de verano, cuando se alcanzan las temperaturas más altas. Entre la playa y la duna hay una estrecha relación, pues en verano el viento transporta la arena de la playa hasta las dunas y en invierno los temporales la devuelven a la playa. Además, las dunas sirven de protección al bosque de la Debesa, ya que frenan el viento que llega desde el mar y que podría quemar la vegetación de primera línea.